Muy buenas a todos, bienvenidos más al canal. El Betis de Manuel Pellegrini obtuvo anoche en el nuevo Mirandilla de Cádiz un triunfo importantísimo, tanto en la pelea por los puestos europeos momentáneamente se va a quedar en la sexta plaza a expensas, como no, de lo que hagan Real Sociedad y Valencia y sobre todo por la imagen nuevamente del equipo brillante, equipo sólido, equipo competitivo y que recuperó la frescura, la alegría, la movilidad con la pelota, con Fornals, con Fekir exhibición de Johnny Cardoso en el doble pivote, William José como referencia del equipo a nivel táctico, un encuentro muy completo de los hombres de Manuel Pellegrini que ganaron con total merecimiento al Cádiz, generando muchas ocasiones de gol llevando la iniciativa del partido, defendiéndose muy bien, teniendo pegada en el último tercio para poder adelantarse pronto y en la segunda parte aumentar esa ventaja y un duelo muy, muy completo del conjunto verde y blanco probablemente de los mejores de la temporada y fuera de casa, sin duda, el mejor de todo el curso es verdad que contra un Cádiz ciertamente mermado, pero también con Mauricio Pellegrino venía de competir realmente bien contra Villarreal y Athletic Club por tanto, vamos a analizar esa meritoria e importantísima victoria del Betis antes de la Conference League en el nuevo Mirandía ¡Comenzamos! Iniciando con los dos, once partidas, el Cádiz con Conal Lezma bajo palos y Zafali, Chust y Lucas Pires en la defensa Alcaraz con Escalante en doble pivote Alejo, Robert Navarro por fuera y en la doble referencia, Chris Ramos acompañado de Rubén Sobrino por su parte, el Betis, Ruiz Silva en la portería Bellerín, Petzela, Socrates y Miranda en la retaguardia Marc Roca con Johnny Cardoso más que nunca merecida por fin la fichita en el centro del campo Fekir enganchando Fornal, también con carita incluida en la banda derecha Abde en la izquierda y Julián José arriba Entrando a analizar el partido en la previa comentamos que el choque era un desafío muy importante para el Betis a la hora de la fase ofensiva de tener movilidad por delante de la pelota de ser dinámico de tener mucho movimiento con balón de estar fino, de estar preciso en las combinaciones estar bien coordinado en las paredes para que el equipo pudiera salir el Cádiz, ya sabéis, equipo comprometido competitivo, que mete bien la pierna sobre el papel luego en el partido, lo comentaremos se fue deshaciendo con el paso de los minutos y el Betis, ese desafío de por fin hacer un buen partido a nivel ofensivo con la pelota, llevando la iniciativa y siendo propositivo ese desafío no sacó un 9 o un 10 sino directamente considero que fue matrícula de honor la primera media hora del Betis fue absolutamente arrolladora sobre todo con la presencia de Johnny Cardoso de Marc Roca de Nabil Fekir y de Pablo Fornals por dentro cada uno en un rol diferente pero dándole salida al Betis desde atrás el Cádiz ya sabéis 4-4-2 doble pivota Alcaraz escalante en inferioridad y además contra jugadores técnicamente privilegiados como puede ser Fornals como puede ser Fekir y nos tenemos que fijar también como no en Johnny Cardoso todo coherencia todo sentido la pareja central está mirando muy bien todo tipo de situaciones y Cardoso recibiendo aquí en muchas ocasiones libres y no entendiendo cuando estaba Marc Roca en uno de los costados Pablo Fornals muy inteligente lo comentábamos posicionalmente la colocación es un tipo que lee muy bien el fútbol sabe cuando tiene que romper al espacio porque además es veloz para estirar al equipo sabe cuando tiene que venir aquí al costado a recibir de Héctor Bellerín sabe cuando tiene que venirse que no se despegue el amigo Pablo Fornals por dentro para generar superioridad y ahí el Betis una vez tras otra tras otra encontrando el hombre libre y el Cádiz completamente deshecho también Nabil Fekir viniendo a apoyar viniendo a recibir girándose conduciendo y ya dándole salida al equipo y también esto es muy importante tanto Willian José y Abde fijando defensas Abde concretamente con Iza para mí un buen partido de Abde aunque le falta ese puntito de veneno de Colmío en el último tercio pero bien viniendo a recibir dándole continuidad a la circulación y Willian José que para mí le dio un repaso a la pareja de centrales descargando es muy importante la función del delantero aquí primero fijar los centrales y segundo cada balón que le llega por uno de los dos costados ir a recibirlo y sobre todo dar de cara tanto a Fornals como a Marc Roca como a Johnny Cardoso porque un balón aquí de cara supone que Abde desde aquí a aquí va a recibir casi siempre en ventaja o en situación de uno contra uno así que en líneas generales todo el equipo muy fino Pablo Fornals su movilidad providencial para que el equipo pudiese tener superioridad por dentro fequir acciones de mucha calidad Johnny Cardoso todo con sentido con criterios de un costado hacia otro y mucha velocidad de la circulación mucho dinamismo mucho movimiento por delante y el Betis pues fue salir de presión salir de presión una y otra y otra y así comenzaron a llegar las ocasiones se empieza a poner por delante con un auténtico golazo de William José y recuperación del MVP sin lugar a dudas Johnny Cardoso y con el paso de los minutos sigue siendo propositivo siendo el dueño del partido llevando la iniciativa tiene un tramo a partir del minuto 35 donde de verdad queda un pasito atrás pero ofensivamente con este doble pivote tanto Johnny Cardoso como Marc Roca tiene por ahí cemento armado para defender para meter la pierna para los duelos para repetir esfuerzos tanto Fornals que se lo nota que viene de la Premier también como Abde currando por fuera por los costados el Calle es de un equipo que llega mucho por las bandas y Nail Fekir pues el pobre todavía recuperándose de la lesión pero ya a un nivel que no tiene nada que ver con el que le vimos hace prácticamente un mes con el Granada se nota el rodaje se notan los minutos y de ahí su buen nivel en definitiva un Betis que volvió a recordar sin lugar a dudas a ese Betis que maravillaba a todos al Betis de Pellegrini 21-22 porque recuperó algo que era difícil el dinamismo con la pelota un toque toque balón en largo al otro captado fútbol bonito fútbol dinámico fútbol ágil directo vertical y sobre todo que a fin de cuentas le acaba sirviendo para generar muchas ocasiones de gol y recordando un poco a la combinación Fekir que sigue en el equipo Canales en forma de Pablo Fornals no los vamos a comparar pero es ese perfil de jugador de marcar los tiempos a veces romper al espacio en otras que además también trae ese puntito de gol y tiene ese rol aunque él es diestro y Pellegrini optó por utilizarlo a pie natural y Abde no tiene mucho que ver con Juanmi pero sí siendo esa pieza que aguanta aquí bien abierto para recibir uno contra uno y ya puede ser más vertical buscar ser vertiginoso buscar el desborde y aportar la jugada definitiva o la acción definitiva a todas las jugadas que elabora el equipo Miranda también muy bien dándole salida Bellerín probablemente un poquito el eslabón débil en comparación con la buena actuación del equipo y una segunda parte también mucho más conservadora el Betis aparte de lo que hemos comentado de nivel táctico que creo que estuvo muy bien en fase ofensiva con la pelota tiene no lo podríamos llamar fortuna sino que tiene la pegada de los momentos cumbres tiene la puntualidad que en el fútbol es vital para comenzar el partido poniéndose por delante mazazo a la jugular a un Cádiz también muy pobre y en la segunda parte nada más comenzar los últimos 10 minutos de la primera parte son para el Cádiz pero nada más comenzar la segunda Pablo Fornals una maravilla suprema desde el costado diestro se va de Lucas Pires con un regate tremendo y con la zurda al palo largo imparable para Conan Ledesma ahí creo que marca también la diferencia el Betis con un caos técnico al Cádiz además jugando en casa la presión y sabemos que al Cádiz es un equipo que le cuesta crear proponer y esto es en la segunda parte lo que aprovecha sin duda Pellegrini para cerrar filas y para defender también entra más tarde el Chimiabuila entra Rodri para darle un poquito más de control pero el plan de la segunda parte sobre todo desde el minuto 65 60 aproximadamente es cerrar al equipo ya lo sabéis en 4-4-2 Fornals y Abde por los costados luego ya digo Rodri y convertir al equipo en una auténtica muralla con más roca y carroso protegiendo el equipo por dentro Petzela y Socrates muy muy bien defendiendo el área el punto de penalti ante jugadores como Chris Ramos y compañía pareja de laterales sólida y todo el equipo currando es verdad que el Cádiz no lo pone muy difícil porque al Cádiz le cuesta mucho crear situaciones de gol como tiene que atacar equipos defendiéndose pero también hay que poner en valor eso que una vez que el Betis genera crea juega bonito y consigue ponerse por delante después cambia torna un poco el plan para ser sólido competitivo trabajador más defensivo y que le pueda servir el hecho de ponerse por delante para proteger la ventaja aquí ya digo Petzela y Socrates muy bien Ruiz Silva tiene una acción muy buena un tiro de Robert Navarro que seguramente fue la principal amenaza del Cádiz Chimi Avila también entrando para trabajar William Carballo para darle un poquito más de calma con la pelota y el Betis pues prácticamente en minutos 65-70 tiene el partido casi finiquitado porque ya estaba siendo muy superior estaba defendiendo bien y el Cádiz estaba realmente en la lona por tanto una victoria donde hay que encumbrar a Johnny Cardoso con la pelota la aportación de Marc Roca la movilidad constante de Fornals para dar al equipo superioridad siempre en esta zona la magia de Fekir en cada toque en cada intervención William José como referencia una victoria de fútbol ofensivo donde también hay que puntualizar esa capacidad competitiva y defensiva para hacer valer ese fútbol más bonito hasta aquí el vídeo de hoy como ya he dicho triunfo merecido de un Betis que fue realmente sobrado se puso por delante dominó defendió bien marcó el segundo dominó luego volvió a defenderse sin ningún tipo de problema y acabó cerrando la victoria ya digo con total merecimiento así que momento de pensar en la conference y también mirar de reojo a la Real Sociedad al Valencia porque el resultado del Betis en Cádiz es muy bueno y se supone también quedarse la sexta plaza después de varias semanas va a pasar a ser un resultado completamente top pero un Betis que debe mirarse en el espejo del partido en Cádiz por la eficacia con balón la movilidad el dinamismo la rapidez de un lado hacia otro que le dio pues dominar con creces algo que para mí no hacía desde hace mucho tiempo hasta aquí el vídeo de hoy como siempre os digo dejadme un like si os ha gustado suscribiros si no lo estáis y nos vemos la próxima y nos vemos ¡Gracias!